¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo directo, bueno, video de Halo Reach y vamos a continuar en donde lo dejé la última vez este, yo me lo voy a inventar por el momento en esta parte solo, ya después veremos si los demás que planeaban querer unirse a esta aventura se van a unir, ok, pero por lo mientras yo les sirvo. Aquí no puedo saltar así Ok, aquí no tengo nada de vehículo Y armas, menos ¡Cállate! ¡Cállate! Se está quejando ¡Vamos! ¡En marcha! Voy a atacar Acabaré con todo esto ¡DEMONIOS! 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 No tiene problema ¡Demonios! ¡Nos atacan! ¡Cobertura! ¿Cómo me dio? No sé ¿Cómo no le lancé la granada? Menos, no sé ¡Blanco fijado! ¡Me están disparando! ¡No te atachas! ¡Oh! Esperame ¡Ay Dios! ¡Ahhh! ¡No saldrán de mí! ¡Ahhh! ¡No saldrán de mí! ¡Ahhh! ¡Atención! ¡Monte! ¡Juego sobre los blancos! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Llega un enemigo de los blancos! ¡Ahhhh! ¡Chany! ¡Me estoy reúnicando! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Quítate! ¡Vámonos! 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 ¿Cat? ¿Dónde estás? ¿Dónde demonios estás, Cat? ¡No! 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 ¡Rum! ¡Yay! ¡Fuego! ¡Quiero que esto te lo maté! ¡Quiero que esto te lo maté! ¡Quítate! ¡Cut! Voy a matarlo con el arma con el que te van a matar. ¿Alguien me puede traer una verdadera arma, por favor? ¿O no? ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Me disparas! ¡Oh! ¡Esto es mi me duele! ¡Ja! ¡Ah! ¡No! 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 Lo mató Salió volando Bien hecho 6 La ONI necesita ver de cerca esas torres El resto del camino lo harás volando Jorge va a buscarte con un Falcon, Teniente Voy a resaltar la zona de aterrizaje Comandante, voy a votar un puesto de observación aquí Entendido, estoy esperando nuevos datos A ver que puedes averiguar, cambio y fuera Te llevo Spartan Ah si, yo iré aquí disparando Existe unas cosas muy feas a sobrevolar el camino Le indicaré los blancos al pasar Encima del cañón, justo enfrente Alguien vio eso? No? Qué bueno, nadie lo vio Esa es la sensación Vamos a estar diferente de lo del otro Encima del cañón, justo enfrente O sea, ¿te quedas ahí parado para que te maten? No digas Está bien que yo soy al menos menos pesadero Con este patio, ahí está Buena puntería, esparta Allí está la torre Recibido, ¿no? Los últimos datos sugieren que las torres podrían estar proyectando escudos electromagnéticos Prioridad 1, piloto, hay que averiguarse allá Afirmativo, allá vamos No tenemos potencia Nos caemos Bloquea la armadura, espantá Repárense para el espanto Eso dolió ¿Qué demonios estaba manejando? ¿Cómo estás, George? Están muertos, debemos irnos Veo enemigos por todas partes Hay que moverse Comandante, vamos a la torre Parece un punto de parada Recibido, tenemos las imágenes Dot está en eso Esperen ¡Fuera de mi planeta! 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 ¡Aquí está! 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 Creo que se la voy a dejar No, 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 no Juego de contención Por acá, de camino Blancos múltiples Espera, lista para destruir la torre Pero antes hay que desactivar su escudo Entendido Seis Yo mantendré a estos cabrones al raíz Busco una forma de llegar a lo alto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que era una bebida ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está en ir! Líder noble, 6 está subiendo Entra ahí, desactiva ese escudo, Teniente Spartan, voy en camino con un Falcon Los recogeremos en cuanto desactiven ese escudo Cuando quieras, 6 Entra ahí, desactiva ese escudo, Teniente Spartan, voy en camino con un Falcon Los recogeremos en cuanto desactiven ese escudo Cuando quieras, 6 Deprisa, Teniente Hay una fragata en camino para destruir esa torre en cuanto el escudo desaparezca Teniente, acaba con el escudo y sal de ahí Están disparando Yo quería salir corriendo Run, 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 run Sácanos de aquí Control, aquí Noble 1 La torre 1 ha caído, ya pueden atacar Que pasen un buen día Recibido, Noble 1 A todas las unidades terrestres La fragata 318 se aproxima Y la munición MAC ha sido autorizada ¿Munición MAC? ¿En atmósfera? Es para llamar su atención Agárrense fuerte Bien ¿Nadie? No, esto no puede estar pasando Fragata Grafton ¿Me recibe? La Grafton está hecha polvo Hay que salir de aquí ya Qué terrible suceso Sí, nunca llegué a Heredero Ya sé Nadie me diga algo Que no me diga nada Que... Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Y ya estaré viendo lo de Que nos unamos entre varios Para poder Usar La siguiente parte de la campaña Que es el siguiente nivel Creo que es Punto Oni, ¿no? Es Larga Noche de Consuelo La siguiente... El siguiente nivel Entonces, este... Estaré esperando de ver Que veanse uno de los otros patos Y entonces, pues nada más Esperen un poquito Recuerden dar like Suscribirse Y compartir Con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!